En Publicidad Román ya estamos en los Juegos Deportivos Nacionales, cobertura en 88.3 FM de 4 y 30, 5 y 30, canal 5128, programa de todo un poco, en nuestras redes sociales, Román Castillo, Publicidad Román, de todo un poco, y nuestra más de 20 mil personas que nos siguen. Estamos con la Ministra del Deporte, Carolina Mauri. Carolina, qué placer el día de hoy que nos acompañe acá para nuestros medios, para Publicidad Román. Nota a nombre de Hotel Castillo y el Arenal en Fortuna de San Carlos, con gran vista al volcán, en la laguna y mucho más. Qué placer, Carolina. Para mí es un placer estar aquí, en la bella ciudad de San Carlos. Realmente ha sido una gira muy provechosa. Estamos visitando las instalaciones deportivas que van a ser sede de los próximos Juegos Deportivos Nacionales. ¿Cómo ha visto en esta visita los diferentes centros, tanto lo que es el Maracaná, el Estadio, Carlos Ugalde, la pista atlética, que por ahí es la que nos está dando un poquito dolor de cabeza, no? Sí, claro. Vemos un gran avance. Ya muchas de las obras están totalmente terminadas. Algunas están en últimos detalles, como son la pista de patinaje y las canchas de voleibol de playa. Sí vemos que todavía falta un poquito más en la pista de atletismo, que en reunión que tuvimos esta tarde con el señor alcalde y con la empresa que está a cargo de la obra, va a salir a tiempo antes de los Juegos Nacionales. Sí, sin duda alguna. Eso es lo que todos realmente se preguntan. Bueno, ¿irá a estar para el 5 de julio la pista de atletismo? Bueno, la ministra del Deporte nos dice, va a estar para el 5 de julio. Hoy en reunión con la alcaldía, con la empresa constructora, se dio totalmente esa presión, ¿verdad? Puede decirse, para que todo salga al 100%, porque los Juegos no solo son en San Carlos, sino que es de toda la zona norte, Zarcero, San Carlos, Zupala, Los Chiles y Guatuzo, ¿verdad? Sí, este es un evento nacional, el evento deportivo más importante del año, donde participan estos cinco cantones que usted menciona y que para nosotros es un evento de gran proyección porque pone en el ojo de todo el país el desarrollo de estos cinco cantones y también el protagonismo de todos nuestros atletas que participan en este evento. Carolina, igual que le pregunté a Alfredo, ¿qué se siente como ministra previo a 23 días de que inician los Juegos Deportivos Nacionales? Esa presión, ¿verdad? Porque tenemos que tener todo listo para el 5 de julio. Hay presión, hay ansiedad, hay nerviosismo, hay muchas cosas, ¿verdad? Porque todo el país está encima de esto, ¿verdad? De la organización. Bueno, estamos aquí con todo el equipo técnico del ICODER, tanto de la parte deportiva como la parte de infraestructura. Es un trabajo en equipo, tenemos los cronogramas, los plazos, tenemos ya previsto, planificada por semana y por día el avance que se tiene que dar en cada uno de los aspectos para poder salir a tiempo y esperamos que cada uno asuma su responsabilidad y que podamos tener todo a tiempo para tener unos Juegos Deportivos exitosos. Lo que hace grande San Carlos, la lluvia, ¿verdad? Y también la que nos está atrasando en este momento. Bueno, son eventos climáticos los cuales que no podemos tener ninguna certeza de si va a llover o no va a llover, por eso es que trabajamos con cronogramas, con plazos, con planificación y con escenarios y planes alternativos en caso de un resultado adverso. Carolina, realmente agradecerle y mensaje final para todos los televidentes que nos ven previo a los Juegos Deportivos Nacionales, porque aquí ya Publicidad Román ya está en Juegos Deportivos Nacionales. Invitar a toda la comunidad de San Carlos y de los demás cantones, de Huatú, Zupala, Los Chiles y Sarcero, de que se unan a esta gran fiesta nacional, de que participen de los Juegos Nacionales. Este es un evento deportivo que integra a las comunidades, que también las involucra en la parte social, en la parte cultural, en la parte artística y que esperamos que sea un evento de gran proyección para todo el país. Es un evento que tenemos que visitarlo, amigos de todos los cantones de la región Huerta Norte, porque los Juegos Deportivos se llaman Juegos Deportivos Zona Norte 2015 y todos tenemos que ir a vivir con emoción, con adrenalina, en la pista de atletismo, natación, en los gimnasios, en todo lado, esa adrenalina que se vive en los Juegos, porque es lindísimo, ¿verdad, Carolina? Sí, yo soy deportista, soy nadadora, he practicado la natación desde el ciclo olímpico en mi edad juvenil y ahorita lo practico como nadadora máster, así que es una gran emoción acercarnos a este evento deportivo. En mi carrera deportiva nunca tuve oportunidad de participar como atleta en Juegos Nacionales. No, no pudiste. No, porque en esos años la restricción aplicaba para atletas seleccionados, no podían participar en Juegos Nacionales, así que siento mucha ansiedad, mucha emoción de poder vivir estos Juegos Deportivos Nacionales ahora como ministra del Deporte. Carolina, ahora que nos dice eso, ¿qué recuerda de aquellos tiempos en los cuales representó al país en eventos internacionales que se le venga la mente ahorita? No me recuerdo aquel evento. Panamericanos, medalla de plata, relevo 4 por 200 en libre, donde obtuvimos el segundo lugar después de los Estados Unidos. Muy emocionante. Es el momento más emocionante que he tenido yo encima. Carolina Amador, el día de hoy acá con publicidad Román, en una nota especial a nombre de Constructora Ojo León y Pinturas Prozol, que está ubicado acá en Ciudad de Casadanota, sobre los avances de todas las obras acá en los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. ¡Gracias!